Habitación muy limpia, moderna, es pequeña pero no enana, baño muy limpio y moderno, ducha pequeña pero decente. Adjunto fotos reales. La cocina es de vitrocerámica y tiene microondas y lavavajillas. Las instrucciones de uso están en el libro de bienvenida en la habitación. Yo sabía que, según la norma de los citadines, la limpieza se realiza en el cuarto día de la estadía. Yo tuve este servicio sin cargo porque me alojé seis días. Si se desean más limpiezas o en estadías cortas, debe abonarse un cargo adicional. El apart hotel está alejado de los lugares de interés turístico, pero a pocos metros está la estación de Metroplace de Antibarra Apóstrofe Italia de las líneas 5, 6 y 7, que directamente o con conexiones llegan a casi todo París. Había un conducto de ventilación que impulsaba bastante aire frío desde la calle, y no había manera de cerrarlo, por lo que pasé frío por la noche, y tuve que encender la calefacción en agosto algunas veces. Como en ocasiones anteriores, todo ha sido perfecto. Incluso hay que destacar, que estaban renovando el lobby y eso no fue motivo de molestias para los clientes. Muy considerados. También, la calidad profesional y humana de los encargados de recepción, que resolvieron amablemente todas las... La comunicación, nadie habla español ni se esfuerza por entender. Nos quisieron cobrar 20 euros más por reservar un taxi al aeropuero. Nos salvó Uber, no había sofá. Como anuncia la publicación, nos dijeron que era por tener cama matrimonial. Había ítems sin explicar, tema basura, toa.